¡Eh! ¡Pollito Locati! ¿Qué pasó con Marino? Esta es tu historia, escuchá. En el baile hay un pollito En el baile se toma vinito Y con el vino clu clu Y el pollito pío El pollito pío Y el pollito pío En el baile se espuma fino En el baile se espuma fino Y con el pío Y con el vino clu clu Y el pollito pío Y el pollito pío En el baile se toma tequila En el baile se toma tequila Y el tequila Y el pinito Y con el vino clu Y el pollito pío En el baile se tiró pedito En el baile se tiró pedito Y el pedito Y el tequila Y el pinito Y con el vino clu Y el pollito pío Y el pollito pío El pollito pío y el pollito pío En el baile se tomo saque En el baile se tomo saque Y con el saque y el pelito Y el tequila y el finito Y con el vino cru cru El pollito pío El pollito pío y el pollito pío En el baile toca un culito En el baile toca un culito Y el pato vica Y el pato vica Y el pato vica Y el pollito En el baile hay un pollito En el baile se toma vinito Y con el vino con un jugo y el pollito pío El pollito pío y el pollito pío El pollito pío y el pollito pío En el baile se espuma fino En el baile se espuma fino Y con el vino con un jugo y el pollito pío El pollito pío y el pollito pío En el baile se toma tequila En el baile se toma tequila Y el tequila y el vinito Y con el vino con un jugo y el pollito pío El pollito pío y el pollito pío En el baile se tirapedito En el baile se tirapedito Y el perito, y el tequila, y el finito Y con el vino de un club y el pollito